Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres llevarte totalmente gratis la licuadora de Princess House solamente en este periodo 9? Pues aquí te digo cómo. Solamente necesitas inscribirte con Princess House. La inscripción te sale por 199 más taxes y te estás llevando una maleta con productos envalorados en más de 600 dólares. Pero lo mejor que te lo puedes llevar con tan solo un depósito de 75 dólares y lo demás lo pagas después. Pues, ¿qué más quieres? Se te está dando esta gran oportunidad de entrar con Princess House y llevarte tu licuadora. Ahora, necesitas hacer dos ventas de 750 en este periodo 9. No necesitas ponerlas pagadas al 100% con que las pagues a la mitad. Princess House ya con eso te cuenta tu premio para que te lo lleves a tu casa. No necesitas mandar ningún papel ni nada. Solito te llega tu premio al hacer tus dos ventas de 750. Únete a nosotros en este periodo 9 a Princess House.